En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús se fue y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces sabían intentarlo, sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello. ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿Cómo te llamas? Le respondió, me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos a esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos dos mil, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido. En el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo, les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de la comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y lo dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Tecápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían, se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ante Jesús, el mal retrocede, se desvanece en medio de la pandemia. Esta es una oportunidad de dejarnos guiar por la fe en Cristo vencedor. En este momento de prueba, dejémonos alentar por el ejemplo de muchos que vivieron por la fe antes y después de Cristo. Estimados hermanos en Cristo, nuestro Redentor, vencedor del mal, y María y José, nuestros poderosos intercesores. Ayer domingo contemplamos cómo el demonio se hizo presente en un día santo para los judíos, como es el sábado. En un lugar santo, como es la sinagoga, en medio de un pueblo santo, porque los judíos eran el pueblo escogido por Dios y ante Jesús, el santo de Dios. Y en medio de tanta santidad, estaba ahí el tentador para desviar del camino hacia Dios. Pero se encontró con Jesús, quien con su palabra eterna le mandó, cállate y sal de él. Y el demonio quiso hacer su voluntad, pero terminó haciendo la voluntad de Jesús. Por eso es importante creer en el conocimiento, que en el conocimiento de la palabra de Dios, podemos hacer que el demonio quede silenciado. Y por eso debemos recordar que en nuestra vida, si cumplimos esa palabra de Dios, la Santísima Trinidad habitará en nosotros y no habrá espacio para el demonio. Él saldrá de nuestra vida y haremos la voluntad de Dios. Con el Evangelio de hoy, vamos a reflexionar otro encuentro de Jesús con el tentador. Es un largo texto sobre la expulsión de un demonio que se llamaba Legión y que oprimía y maltrataba a una persona. Hoy existe mucha gente que se sirve de estos textos del Evangelio sobre la expulsión de los demonios para dar miedo a la gente. Es una lástima, porque San Marcos hace lo contrario, ya que el evangelista asocia la acción del poder del mal a cuatro cosas. Al cementerio o lugar de los muertos, al puerco que era considerado un animal impuro, la impureza que separa de Dios. Al mar o lago que era visto como símbolo del caos antes de la creación. El caos que destruye la naturaleza. A la palabra Legión, nombre de los ejércitos del Imperio Romano. El imperio que oprime y explota a la gente. Y ahora Jesús vence el poder del mal en estos cuatro puntos. La victoria de Jesús tiene un enorme impacto en la perseverancia para los primeros cristianos, ya que vivían perseguidos por las legiones romanas, cuya ideología manipulaba las creencias populares relativas a los demonios para dar miedo a la gente y conseguir la sumisión. Ciertamente, el poder del mal oprime, maltrata y segrega a las personas. Los versos iniciales describen la situación de la gente antes de la llegada de Jesús. El evangelista describe el comportamiento del endemoniado y asocia el poder del mal al cementerio y a la muerte. Es un poder sin rumbo, amenazador, descontrolado y destructor, que da miedo a todos, pues le quita a la persona la conciencia, queda sin control y sin autonomía. Pero ante la simple presencia de Jesús, el poder del mal se desmorona y se desintegra. En la manera de describir el primer contacto entre Jesús y el hombre poseído, San Marcos acentúa la desproporción total. El poder que antes parecía tan fuerte se derrite y se derrumba ante Jesús. El hombre cae de rodillas, pide que se le expulse de la región y entrega hasta su nombre, legión. A través de este nombre, Marcos asocia el poder del mal al poder político y militar del imperio romano que dominaba el mundo a través de sus legiones. Debemos tener en cuenta que el poder del mal, además de ser impuro, no tenía autonomía ni consistencia. El mismo demonio no tiene poder sobre sus propios movimientos, ya que ni siquiera con sus propios medios puede entrar en los cerdos, lo cual sólo consigue con el permiso de Jesús. Una vez dentro de los puercos, estos se precipitan al mar. Eran dos mil puercos. Según la opinión de la gente, el puerco era símbolo de impureza que impedía al ser humano relacionarse con Dios y sentirse acogido por Él. El mar era símbolo del caos que existía antes de la creación y que, según la creencia de la época, amenazaba la vida. Este episodio de los cerdos que se precipitan al mar es extraño y difícil de entender. Pero el mensaje es muy claro. Ante Jesús, el poder del mal no tiene autonomía ni consistencia. Quien cree en Jesús ya venció el poder del mal y no debe tener miedo. ¿Cómo fue la reacción de la gente del lugar? Alertada por los que cuidaban los puercos, la gente del lugar acudió y vio al hombre libre del poder del mal en su sano juicio. Pero entraron en los puercos. Por esto piden que Jesús se aleje. Para ellos, los puercos son más importantes que el ser humano que acababa de recobrar su sano juicio. Lo mismo ocurre hoy, como cuando escuchamos planes de aprobar el aborto, la eutanasia, que ya somos muchos en el mundo, que hay que reducir la población mundial y que por eso se promueve un nuevo orden mundial. Para quienes piensan así o planean esto, las cosas del mundo, sus cosas, sus intereses personales y económicos, las personas son menos que las cosas, como en el tiempo de Jesús, que vio siempre por las personas, para liberarlas del mal y le piden que se aleje porque está echando a perder sus negocios. Por eso urge a anunciar la buena nueva, lo que el Señor ha hecho para ti. El hombre liberado quiere seguir a Jesús, pero Jesús le dice, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Esta frase de Jesús, Marcos la dirige a las comunidades y a todos nosotros. Para la mayoría de nosotros, seguir a Jesús significa ve a tu casa y anuncia a los tuyos lo que el Señor te hizo. Empezar por la propia casa, estudiar, contemplar y asimilar la buena noticia de la salvación es fundamental. Ahora en que hemos estado celebrando las confirmaciones que se habían pospuesto por la cuarentena, yo suelo recalcarles a los jóvenes que hay que agradecer la vida que Dios nos dio a través de nuestros padres. El bautismo que recibimos en la que fuimos declarados hijos de Dios y que ese día los papás se comprometieron a que seríamos educados en la fe. Y por ello hay que agradecer a los papás que estén cumpliendo ese compromiso, pues hay muchos papás que no lo han cumplido, pues entre la cantidad de bautizados en el tiempo de ellos, muchos no han hecho la primera comunión y la confirmación y ni siquiera les interesa, pues ya están en el mundo, les interesan las cosas del mundo y por lo tanto ahí están en manos del demonio. Por eso deben agradecer también el bautismo, la primera comunión, la confirmación, pues Dios los acompaña para que no caigan en manos del demonio. Y si los que han confirmado cuentan lo que Dios ha hecho en sus vidas, se les podrá aplicar la frase final del Evangelio de hoy, todos los que lo oían se admiraban. Yo me pregunto, ¿cuántos jóvenes cuentan lo que Dios ha hecho en su vida? Esta pandemia ha privilegiado que consideremos nuestros hogares como lugar para que se anuncie la palabra de Dios que da tanto consuelo a los que sufren. Ante esta presencia del mal en la vida que muchas veces nos revuelca, debemos pedirle al Señor lo que le pidió el papá de aquel muchacho poseído por un demonio que le dijo primero a Jesús, si tú puedes hacer algo, ayúdanos a lo que Jesús le dijo. ¿Cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Y el papá pronunció un modelo de oración para estos momentos. Creo, pero ayúdeme a tener más fe. Y precisamente viene a nuestra ayuda la carta a los hebreos que en los pasajes que se han proclamado recientemente, especialmente hoy, nos dan lecciones para aumentar y vivir la fe. Ya que nos ha presentado modelos de personajes que guiados por la fe cumplieron su misión como Abraham, Sara, Moisés y recuerda otros nombres de políticos, profetas, hombres y mujeres de familia que hicieron lo mismo para que nosotros no nos desanimemos. Es impresionante la enumeración de las cosas que por la fuerza de la fe llegaron a ser esas personas conquistando reinos, domando animales, derrotando ejércitos enemigos, curando y resucitando. Y eso, a pesar de las dificultades que también ellos experimentaron porque fueron golpeados, flagelados, encarcelados, sentenciados a muerte, más que recordar a qué personas concretas corresponde cada una de las hazañas o de las penalidades, lo importante es mirar el conjunto de cosas que ciertamente es impresionante y que sirve de estímulo a los lectores de la Carta y hoy en día a nosotros. Además, ellos vivieron un tiempo de promesas, pues son del Antiguo Testamento por lo que en verdad eran peregrinos que no alcanzaron a ver la llegada del Mesías, lo cual hace que por su fe sean más dignos de elogio, ya que la realización de las promesas estaban reservadas para los que creyeran en Jesucristo. Más aún, todos aquellos personajes sólo llegarán a la perfección junto con los discípulos del Señor. Hermanos, hoy más que nunca es necesario que afiancemos nuestra fe en nuestro Redentor. La fe se vive en medio de pruebas, no lo olvidemos. La pandemia que estamos padeciendo la tenemos que ver como una prueba. En estos meses de reapertura del culto se nota quiénes han fortalecido su fe, quiénes sólo la han mantenido, quiénes son los que veían la fe como un mero cumplimiento de tradiciones y quiénes la han perdido. No olvidemos las muchas historias de personajes que vivieron la fe antes de Cristo, los que la vivieron con Cristo presente, los después de Cristo como son los miles de santos de la Iglesia que veneramos y especialmente prestemos atención a los que hoy en día están viviendo la fe en medio de pruebas. Muchos de ellos por la fe han entregado su vida como verdaderos mártires. que María y José peregrinos en la fe nos ayuden a fortalecer nuestra fe en medio de las pruebas actuales. Que así sea.